¡Perrito! ¡Míreme! ¡Ay, que te tira! ¡Síguelo! ¡Dios! ¡Salme, si nos esperamos! ¡Estamos bien menos de fantástico! ¿Dónde llevo esto? ¿Por qué hace frío? Pero llevo manga corta porque hace calor ¿Cómo se entiende eso, Mireia? Es un poco difícil de... Te falta una antena, ¿eh? ¿Dónde? En tu... en tu... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Esto es el juego de la suerte Giselle lo ha hecho en el colegio ¡Hola! ¿Ahora? ¡Es que lo oía hueco! ¡Claro! ¡Claro! ¡Se estaba oyendo todo hueco! ¿A que si, Alma? ¡Es que Luis, estás un poco loco, chico! ¡Es que es verdad! ¡Estoy un poquito loco! ¡La suerte te acompaña! Esto es un juego que ahora os lo vamos a explicar Está triunfando muchísimo, mira ¡Oh! ¡My God! Aquí hay un montón de cosas ¡Me mola! Entonces tú pones la mano y dices ¡Me va a tocar! ¡Pero que me veo! ¡Wow! ¡Wow! ¡Esto sí te mola! ¡Un libro italiano! Me ha tocado una frase que pone ¡Quién tiene magia no necesita trucos! ¡Eso soy yo! ¡Qué casualidad! ¡Gracias! ¡A ver! ¡Ay, que me está llamando Claudia! ¿Qué pasa, Claudia? ¡Sí! Eso es seguro ¡Sí! ¡Así! ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¡Corre! ¡Un, dos, un, dos, un, dos! ¡Un, dos, un, dos! ¡Un, dos, un, dos! ¿Dónde está Alma? ¡Arma! ¡Ven! ¡Corre! ¡Arma! ¡Ven! 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 ¡Corre! 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 ¡Ven! 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 Ya no estamos prestando atención a nuestra Alma Alma, ¿qué pasa? Hoy Alma está con nosotros pero está muy triste, Alma ¿Por qué estás diciendo Alma? ¿Qué? Alma Tenemos algo para ti Hoy Espera, estoy respirando, ¿eh? Vámonos Alma ¡Alma! ¡Alma! ¡Ven! ¡Oh my god! ¡Salto! Alma, vente, corre ¡Ven! ¡Ven! Ahora va a venir aquí y va a hacer un salto triple ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos, Alma! ¡Por aquí! ¡Oh my god! ¡Alma! ¡Tenías que pasar por encima! Vamos a hacer hoy como habéis visto en portada Vamos a cambiar nuestra vida por la de Alma ¿O no? Vale, ¿quién va? ¿Quién quiere ser de Alma? ¡Tú! ¿Yo? ¿Y tú? ¿En serio quieres que yo sea Alma? Vente y su alma Chicos, que sepáis que me voy a convertir Ya puedes ir bajando, sí Un momento, un momento, un momento Alma se va a convertir en mí y yo me voy a convertir en Alma ¿Durante? ¿Durante? Vida va a ser muy dura, ¿eh? Es perro ¿Durante cuánto tiempo? No tienes que hacer nada ¡Durante 24 horas! ¿Por eso hayas dicho ese? ¡Eres un perro! ¡Durante! ¡No haces nada! Y mi Alma, que es la que más me quiere Alma ¡Durante 24 horas! ¿Te quieres cambiar conmigo? Sí, esto puede ser muy divertido, chicos Vente, rápido ¡Dónde voy! ¡Vámonos! ¡Corre! ¡En 3, dos, uno! ¡Eres el alma! ¡A partir de ahora, eres el alma! ¡ kalau podemos dar perros encima! Oye, y nos puede juntar encima de Alba, chicas. Chicas. Oye, sí que corre este perro, ¿eh? Se va. Oh, qué cama más bonita tienes, ¿eh? El perro. Me encantan las palomitas. Aquí estoy súper bien viendo una película. Qué ricas, qué ricas. No, 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 no. Dale like si os gusta comer palomitas cuando veis películas. Qué ricas. Chicas, dejad a Alma que está... Alma está durmiendo en su camita. Oye, Alma, venga, tira la pelota. Alma, por la pelota. No, que tienes que irla a buscar. Pelito. Soy Alma, ¿qué pasa, chicos? Tiene que irla a buscar, la pelota. Tira, tira de nuevo. ¡Vamos, corre! ¡Vamos, corre! Pero, pero este perrito es un poco raro, ¿eh? No ladra. Hace sonido raro, ¿no? Venga, otra vez la pelota a este perrito. ¡Corre, perrito, corre! Alma. Alma, pompa, pompa. Te pareces a Alma, ¿eh? Entre ellos se entienden, entre ellos se entienden. Pero que no puede montar encima de Alma. Vale, vamos a hacer una pausa. ¿Qué tal, llevas tu vida de perrito? La vida de perro no es lo que yo me pensaba. Es más cansado de lo que me imaginaba, pero... ¡Pues el perro durante más tiempo! ¡Au, quiero salir a la calle! No, pero ¿no quieres comer un poquito primero? ¿Quieres comer un poquito? ¿Tienes hambre? ¿No lo habíamos dicho? Claro, claro, claro. Claro. Mientras entretenéis al perrito, voy a buscarle algo de comida. Oye, perrito. Perrito, ¿quieres algo de comida? Pero me tienes que dar la pata, ¿eh? ¿Qué puse? ¿Quieres ser? Ah, pues venga, tienes que beber agua. No, 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 no. ¿Eh? ¿Quieres beber agua dentro del bol de Alma? Alma, bebe agua aquí. Y con la lengua, y con la lengua. ¡Ya me quiero más agua! ¿Qué lo podéis hacer con un perro de casa? Oye, este perro se va a fugar con otra familia, ¿verdad? ¡Oye, perrito! Pero se nos va el perro fuera. Pero bueno. ¡Perro! ¡Perro! Pero los perros no tiran palos. No, 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 que tienes que ir tú. ¡Ay, que te la quita la Alma! Alma, que eso no es tuyo. Que no, que eso es para Luis. Ay, para Alma, perdón. Guerra de perros. Guerra de perros. ¡Ale, la vas, la tira! Los dos pelean por el palo. ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? ¡Se la lleva la Alma! ¡No se la lleva la Alma! Oye, este perro como cazador no le sirve, ¿eh? ¿Por qué vas? Te ha ganado, te ha ganado Luis. Porque en realidad te ha ganado Luis. ¡Ay, mi mamá, mi chiquito! Está cansado. Pero ¿por qué estiras la pata? Para que me rasquen. ¡Ah, es verdad! Vamos a hacerle cosquiditas en la barriga. ¡Cómo me gusta leer el libro de Itarte Vlogs! Tienes aventuras súper divertidas. ¡Ay, qué perrita! ¡Ay, qué perrito más bonito tenemos aquí! Oye, es un poco gruñón por eso, ¿eh? ¿Pero por qué hacen guá? Los perros ladran, no hacen guá. ¡Ven a buscarle! ¡Ven a buscarle a tu amiga! ¡Venga, ven a buscarle! ¡Mira tu amiguita! Los perros ladran porque sí, ¿no? Porque ha visto una flor que se movía y se ha vuelto a lobo. Vamos a darle a comer a nuestro perrito. ¡Vamos, venga! Vamos, venga, perrito. Cuidado que no se te escape este perrito. A ver, a ver, a ver. Los perritos no se caen, ¿no? Se ha pisado la manta. A que los perros no se levantan así. ¡Au! ¡Qué! ¡Aaah! ¡Muy bien! ¡Toma ya! ¡Wey! ¡Súper dog! ¡Eres un súper dog! ¡Venga, vamos a darle un premio a este perrito que se lo ha merecido! ¡Vamos a darle un premio! ¡Corre, corre! ¡Ay, qué buen perrito! ¡Tiene una cola ideal, eh! ¡Oh, sí, qué cola más larga, eh! ¡Peluda tiene! Tiene una cola muy larga y peluda. Tiene que descansar. ¡Ah, que tiene que descansar! ¡El perrudo descansa! ¡A ver, mira! ¡Mira qué tenemos aquí! ¡Mira, perrito! ¡Perrito! ¡Mira qué tenemos! ¡A ver, a ver, ábrelo! ¡Ay! ¡Se le ha caído todo al suelo! ¡No, no, no! ¡Eres un perrito! ¡Te lo tienes que comer todo! ¡Uy, qué rico! ¡No, te lo tienes que comer todo! ¡Ay, no, no! ¡No, no! ¡Está malísimo! ¡No, no, no! ¡Tienes que comer! ¡A ver, este perro que coge y se va! ¡Yo no lo veo muy bien! ¡No, no! ¡¿Dónde vas?! ¿Te ha gustado la experiencia de comer galletas para perros? ¡Muy bien, perro! ¡Au! ¡Ay! ¡No, eso no lo hacen los perros, no, eh! ¡Pero el perro no tiene perro! ¡Uy, pero es muy inquieto este perro, eh! ¡La mantita! ¡No, Alma no duerme ahí! ¡Alma duerme en aquel rincón de ahí al final, eh! ¡Ay, qué culo más raro tiene este perro que hemos comprado ahora, eh! ¡Ay, qué culo más raro! ¡Ay, que está durmiendo! ¡Ay, qué culo más duerme, ¿no, este perro? ¡Sí, qué bonito este perro! ¡Ay, mira cómo ronca! ¡Mira, Alma! ¡Mira, Alma! ¡Mira, Alma! ¡Alma! ¡Te está quitando la comida, eh! ¡Luis, te está quitando toda la comida, eh! ¡Alma, mira! ¡Ahí, ahí está! ¡Comiendo toda la comida! ¡Está lento! ¡Y mira, ya como tardes te quita hasta la cama! Esto de hacer de perro es perro de lo que yo me pensaba Hombre, ahora te toca salir a pasear, eh ¡Claro, a pasear en la calle! ¡Claro, los perros salen a pasear para hacer sus necesidades! ¡Vamos a la calle! ¡Claro! ¡Corre, chica! ¡Vamos, perrito! ¡Claro, perrito! ¡Tiene la cola un poco de la onda! ¡Correa! ¡Y la correa! ¡El perro está un poco! ¡Vuelta la correa, perrito! ¡Yo te voy a poner la cola! ¡Qué cola, eh! ¡Hace un efecto brutal, eh! ¡Va lento, eh! ¡Tiene como dos colas! Yo la verdad que este perrito que tenéis es un poco mayor, ¿no? ¡Y la correa! ¡Se va a poner la vuelta al perro! ¡La correa, perro! ¡Perro, perro, la correa! ¡A ver cómo bajan! ¡Es perro! ¡Es perro! ¡Oye, Luis! Escúchame una cosa. Yo creo que no llegas a perro a la noche, ¿eh? ¡Ten cuidado que te vas a caer, perro! ¡Perro, que te cae el perro! Se ha puesto el perro y se le va a jalar. ¡Oye, que nos falta! ¡Que nos falta la correa! ¡La correa! ¡Qué rico están nuestros espaguetis, chicos! ¡Me encanta comer espaguetis! Y a vosotros, dárle like también si os gustan los espaguetis o macarrones. ¡Qué bueno! ¡Me encanta esto! ¡La correa, la correa! ¡Uy, uy! ¡Dónde está! ¡El perro se ha ido! ¡Ay, que nuestro perro se ha ido! ¡No me lo puedo creer que nuestro perro Luis se ha ido! ¡Atalo, atalo, que se te escapa! ¡Ata a este perro que se te escapa, eh! ¡Perrito! ¡Ata a este perro! ¡Ata a este perro! ¿Lo llevas bien atado, el perrito? ¡Vamos, perrito, que tienes que seguir allí, Sel! ¡Perrito! ¡Píjeme! ¡Menos mal que lo tienes atado, que no se te escapa, eh! ¡Perrito! ¡Perrito, que estás en medio de la carretera! ¡Perrito Luis! ¡Ay, que te tira! ¡Ay, que te tira! ¡Síguelo! ¡Venga, que tienes que seguir allí! ¡Ay, que se te escapa, perrito! Oye, Claudia, este perro está muy cansado, eh. Mira, que se da media vuelta, que se va para adentro. ¡Ay, que iba a ir a hacer un pis! ¡Ha hecho un pis en el coche! ¡No me lo puedo creer! Es que, claro, los perritos hacen eso. ¡Corre, que se te escapa, Giselle! ¡Corre, perrito! Alma te gana, eh. ¡Corre! ¡Corre! ¡Ay, que bueno! Se cansa pronto. Menos mal que es tranquilito este perrito, que sí. ¿Qué hueles? ¿Qué hueles, perrito? Oye, ¿voy a atar la cuerda y tiro? ¡No, no! ¿Qué os parece que este perro... ¡Perrito! ¿Qué hace el perro? ¿Qué? ¿Está mordiendo la rueda? ¡El perro! ¡Venga aquí! ¡Perrito, corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, perrito! ¡Corre, perrito! ¡Ay, mi perrito, qué bonito! ¡Qué bonito! Se ha quedado quieto. Ahora no sé dónde está ni la cabeza ni dónde acaba el perrito. Ahora mismo veo todo ahí. La cola, la cola. Ah, vale. Parece que está la cabeza un poco. Pero se ha quedado parado como una momia, ¿no? Está oliendo. Ah, está oliendo, está oliendo. No te hagas pipi, ¿eh? No te hagas pipi, ¿eh? En el coche que te he visto antes, ¿eh, marrano? Cuidado. No te montes, perrito. No te montes, perrito. Perrito. Perro se ha acabado. ¡Ay, este perro, por Dios! Próximo día. Mi vida cambiada por la de Giselo Claudia. ¡Dale like a la vida! Con la Giselo Claudia. Si quieres que me cambie la vida con Giselo Claudia y que yo me vaya al colegio con la mochila y una peluca de ellas y haciéndome pasar por ellas, dale like y lo hago. Si llega a este vídeo a 150.000 likes, lo hago. ¡Os lo prometo! De verdad os lo digo, no os perdáis el próximo vídeo. Va a ser la leche.